...tema y está relacionado con los cinco años del Papa Francisco. Exactamente el 13 de marzo de 2013, la noticia era la llegada de un Papa argentino, un Papa latinoamericano, al Vaticano, algo que nos sorprendía. En algún momento se había dicho, bueno, existía la posibilidad de que Jorge Bergoglio fuera Papa, pero no era justamente para suceder a Benedicto XVI, sí había sucedido cuando se hablaba de la sucesión de Juan Pablo II. Lo cierto es que en ese momento todos los argentinos salieron a, de alguna manera, celebrar esta situación, algo que después se fue transformando en el tiempo, porque, digamos, la realidad, muchos en el camino empezaron a alejar su apoyo al Papa Francisco. Tiene que ver con cuestiones políticas, hasta ideológicas, y hasta cómo se ha manejado el Papa Francisco puntualmente con ciertos temas. Para hablar de, justamente, la postura que ha tenido frente a los abusos de sacerdotes en todo el mundo, tenemos al doctor Carlos Lombardi, que es asesor de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos. Buenas noches, ¿cómo le va, Carlos? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, queremos que nos cuente un poco cuál es la situación y cuál es la postura que tienen ustedes frente a cómo ha actuado el Papa Francisco, teniendo en cuenta, por ejemplo, algo muy reciente, que era lo que sucedía con su viaje a Chile, donde, en algún momento, cuestionó lo que había sucedido con un sacerdote en particular en el vecino país, al cual se lo acusaba de encubrimiento, y él dijo, no me consta. Después salió, de alguna manera, a tratar de corregir sus dichos, pero, de alguna manera, ya lo marcaron, ¿no? La posición, respondiendo a su pregunta, es sumamente crítica, porque si no se atiene a lo que dice el Papa y lo que hace, la diferencia es abismal. Este señor ha anunciado, desde su asunción como pontífice romano, la transparencia institucional, tolerancia cero respecto a los abusadores, y una serie de modificaciones a la normativa canónica interna, que, bueno, la llevó a cabo, pero lo único que ha hecho es blindar a la institución, como también dejar de lado a las víctimas. Cuando hablamos de esta cierta demagogia que ha, o que está llevando a cabo el Papa en materia de abuso sexual, queremos decir, por ejemplo, el caso del obispo Barros, en Chile, en donde él premeditadamente designa a este señor que había encubierto a uno de los principales pedrastas chilenos, que era el obispo Caradima, y resulta que cuando las víctimas le hacen el reclamo, los trata, los descalifica, los trata de zurdos, de locos, etcétera, de personas desquiciadas. En la última visita a Chile, bueno, se vio el efecto Francisco en materia de abuso sexual, en donde hay una, digamos, las multitudes que estaban esperando no fueron tales, y tuvo que retractarse luego de, bueno, confirmar este nombramiento, e incluso nombró a un investigador que es, dicen, el número uno de los investigadores en el Vaticano en materia de abuso sexual, para que lleve a cabo una nueva investigación, recolectando nuevos testimonios. Concretamente, los que cuestionan el accionar del Papa Francisco, dicen que se pronuncia de una manera, pero en la práctica no lo aplica. Lo que sí le reconocen por ahí es que ha llegado, hoy veía una información incluso de un diario español del país, que destacaba, por ejemplo, que él ha llegado a países con su mensaje de llegar a los pobres, países donde difícilmente se los puede ubicar en el mapa de alguna manera para demostrar justamente el mensaje que tiene la Iglesia. Y algunos analistas coinciden en que fue una estrategia del Vaticano esto de elegir un Papa latinoamericano, sobre todo en respuesta a, por ejemplo, la pobreza en el mundo, y sobre todo en respuesta al tercer mundo, lógicamente. A ver, si uno tiene que analizar estos cinco años de pontificado, obviamente tiene que partir desde un lugar. El lugar tiene que ser un lugar crítico, un lugar sociocrítico, y hay que enfocar los planos o escenarios en los cuales el pontífice ha tratado de llevar a cabo reformas. Lo que Bergoglio ha hecho es haber iniciado procesos de reforma, procesos de reforma que muy pocos, o yo le diría casi ninguno, ha llegado a buen puerto. Por ejemplo, en materia de modelo institucional, el que sigue vigente, digamos que tenemos noticias que es desde el siglo IV después de Cristo, el que nace con el Imperio Romano, es el modelo institucional monárquico-sacerdotal. Eso es una clave, no lo ha tocado. Es decir, no ha dado participación a los católicos que no son sacerdotes y no ha sacado a la mayoría de ese, lo que él critica, que es el clericalismo. Es un fenómeno dentro de la institución. Si vamos a otros aspectos, el aspecto económico, bueno, ha nombrado una comisión de reforma, incluso ha puesto a un cardenal sospechado de encubrir pedófilos como George Pell, australiano que luego tuvo que volver por medio de una licencia a su país para rendir cuentas en la justicia, esa reforma económica tampoco ha tenido buenos resultados por los distintos obstáculos internos que ha tenido y por, digamos, el estado de corrupción desde el punto de vista económico. Si vamos al plano doctrinal, no ha tocado una coma del catecismo católico. Él anuncia mucho la cuestión de los divorciados vueltos a casar, la cuestión de los homosexuales, pero fíjese, en el caso de los divorciados vueltos a casar, lo que ha hecho es blanquear la situación que antes estaba de modo clandestino. Es decir, que si usted, católica practicante, tenía un cura amigo, un párroco o un obispo amigo, podía acumulgar. Ahora puede hacerlo mediante un proceso de discernimiento. Está blanqueado, digamos. Lo ha blanqueado. Es decir, no hay ninguna reforma. Lo mismo pasa con el tema del rol que le da a la comunidad homosexual dentro de la iglesia, en donde este famoso dicho de ¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Bueno, dice eso, pero por otro lado no toca una coma del catecismo en donde hay una serie de condenas y juicios para con esta comunidad. Ni hablar de la integración de la mujer, digo, en el rol de la iglesia. Bueno, a ver, si uno tiene que atenerse a lo que dicen los teólogos críticos, por ejemplo, Juan José Tamayo, el español, dice que la mujer en la iglesia católica no es un sujeto moral, porque la moral católica es elaborada por una congregación que tiene a su cargo esa cuestión, esos aspectos de esa disciplina. No es un sujeto eclesial, porque no tiene participación en los distintos niveles de dirección de la institución. No es un sujeto religioso, porque no puede participar del sacerdocio y mucho menos vincularse con la divinidad católica directamente, sino por medio de un intermediario que es varón. Nos pone en una inferioridad de condiciones realmente extrema. Totalmente. Es decir, si usted ve cada uno de los planos en que se maneja la institución, económico, doctrinal, financiero, político, los anuncios han sido muchos, pero los resultados han sido un poco. Tal vez el gran cambio que ha hecho este Papa es su propio rol. El rol de Papa ha cambiado de pasar a una persona fría, insensible, teórica y académica, como fue el Papa anterior, Benedicto XVI. Y actual Papa también. De los fieles. Alejado de los católicos practicantes. A este que le da una palmeta en la espalda, le ofrece de modo argento el sándwich al guardia suizo, le arrima la silla. Recibe a todo el mundo. Recibe a todo el mundo. De cualquier color político. Eso implica también una división a nivel político en el país y de la sociedad argentina. Ese es, digamos, el gran cambio que ha tenido desde el punto de vista de su rol como Papa. En los otros escenarios y aspectos, pocos han sido los resultados. Bueno, y ahora yo lo voy a traer a otro tema que obviamente nos toca muy de cerca, que es el caso Próbolo, ¿no? Ustedes saben que es una situación que a la sociedad mendocina ha conmovido y sigue la Iglesia en deuda con respecto a las víctimas del Próbolo. Por supuesto que sigue en deuda desde todos los puntos de vista. Sigue en deuda desde el punto de vista de la reparación económica. Sigue en deuda en cuanto al tratamiento interno que tienen las víctimas. Sigue en deuda respecto a la normativa. Recordemos respecto a este último punto que la ONU, siempre lo recordamos, a través de dos comités, el que controla el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño y el que controla el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ambos comités le recomendaron, exhortaron y sugirieron a la Santa Sede que modificar, hicieron una serie de modificaciones fundamentalmente en su normativa interna que es el eje en donde engarza todo el sistema de encubrimiento que Francisco, a pesar de sus dichos, no ha cambiado. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con el silencio? Digo, porque uno supone que cuando se descubren este tipo de situaciones lo mejor es que se salgan a la luz y que obviamente todos los que son cómplices también sean juzgados y condenados. ¿Cuál es el rol de la Iglesia o cuál es el objetivo que persigue al tener una especie de pacto de silencio? El objetivo es primero encubrir lo máximo que se pueda al sacerdote abusador, pero hay un objetivo principal que es la credibilidad de la institución. Si usted se fija o lee o escucha en cualquier medio de comunicación las declaraciones de cualquier funcionario jerarca religioso, lo primero que va a salir a la luz no son las víctimas, sino es la institución, la credibilidad de la institución. Por eso Bochatey, el comisario apostólico que ha nombrado, ha pedido que se le restituya el predio a la congregación religiosa que tenía a cargo el inmueble donde funciona el instituto para poder retomar las actividades de un instituto muy prestigioso y de excelencia, olvidándose totalmente de las víctimas y la reparación de las víctimas. Y sin tener en cuenta qué va a pasar después. Nosotros hemos dicho en distintos medios que volver al próbolo es como volver a la ESMA. Traumático, totalmente. Es totalmente traumático para las personas y para las víctimas fundamentalmente. Y las distancias son muy cortas. Sí, y todavía no hay una solución, digo, porque lo que reclaman los familiares de las víctimas es que han dejado de estar los chicos escolarizados, que no hay una respuesta por parte de la iglesia, pero también a nivel institucional hay falencias, porque siguen, podríamos decir, en estado de abandono, digo, porque no tienen una respuesta concreta de acuerdo a la situación que viven hoy por hoy. Bueno, ahí también entra la responsabilidad del Estado. Ahí hay dos grandes actores en cuanto a la responsabilidad de estos hechos que han sido, por un lado, el Instituto previamente ha dicho, el Estado y también el arzobispado de Mendoza, que está muy calladito. Muchísimas gracias, doctor. No faltaba más gracias a ustedes. Hablaba con nosotros Carlos Lombardi, doctor, asesor de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos. Tenemos que ir a un corte, enseguida estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.